Siete niños en un mundo ya no tienen que comer Solo tres en este día alimentándose bien Solo tres en este mundo tienen por arruinar Otros siete en los pesebres se tienen que conformar Solo tres en el colegio tienen suma y pincel Otros siete dan de nudo diez kilómetros a pie Si reparten las balsadas que les quedan pa' ofrecer Tres de ellas pa' nosotros y las otras ya sabés Y no me digas que es el mejor de los mundos posibles de construir No vuelvas a decir que es todo el cual nuestros campos pueden ahora producir Y no me digas que es el mejor de los mundos posibles de construir Siete niños en el mundo ya no tienen que comer Siete niños en el mundo necesitan de tu amor Y también una cuchara con maicena pa' crecer Pues son cien de los que buscan otra mamá que chupar Y no encuentran sino el vino en el vaso del papá Busca pan en la basura pa' que puedas entender El olor de lo que huelen esos niños que no ves Si tú piensas que este gato te va a dar por joder La letra fue redactada con datos de la UNICEF Y no me digas que es el mejor de los mundos posibles de construir No vuelvas a decir que es todo el cual nuestros campos pueden ahora producir Y no me digas que es el mejor de los mundos posibles de construir No vuelvas a decir que es todo el cual nuestros campos pueden ahora producir Y si tú piensas que este canto te lo canto por joder La letra fue redactada con datos Y no me digas que es el mejor de los mundos posibles de construir